Vamos al tema, evolución de San Francisco de Macorís, retos y logros en su 246 aniversario. A lo largo de los últimos años, San Francisco de Macorís ha experimentado una transformación notable en diversos aspectos, siendo esta evolución tanto motivo de orgullo como de reflexión para sus habitantes. En el marco de la conmemoración del 246 aniversario de su fundación, es oportuno analizar los avances logrados y los retos que aún persisten en este importante núcleo urbano del Cibao. En términos infraestructurales, se han registrado mejoras significativas en algunas áreas. El programa de asfaltado en la zona céntrica ha contribuido a mejorar las vías de tránsito y a embellecer el centro histórico de la ciudad. Sin embargo, las comunidades barriales todavía padecen de calles en mal estado, lo que genera malestar en los habitantes de los sectores periféricos, quienes exigen que las autoridades extiendan estos trabajos a las zonas más vulnerables. Desde una perspectiva económica, San Francisco de Macorís ha experimentado un crecimiento en su sector comercial con la apertura de nuevos negocios y un aumento en la actividad económica local. La ciudad se ha consolidado como un centro agroindustrial clave, siendo conocida por su producción de cacao y otros productos agrícolas, como el arroz. No obstante, la desigualdad económica sigue siendo un desafío y muchas familias en áreas rurales aún luchan con el acceso limitado a oportunidades laborales y servicios básicos. En su 246 año, San Francisco de Macorís celebra sus logros con la mirada puesta en un futuro que espera ser más inclusivo, equitativo y próspero para todos sus habitantes. Ahí están las imágenes. Ahí estamos nosotros. Y vamos a la pregunta. ¿Qué aspectos de la historia o cultura Franco Macorísana considera que debe ser resaltado y celebrado en este 246 aniversario de su fundación? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Qué aspectos de la historia o la cultura de San Francisco considera que debe ser resaltado y celebrados en este 246 aniversario de su fundación? Muy bien. Vamos a ver. Vamos al debate ahora. Vamos a comenzar con Francis, como siempre. Me tiraron de nuevo la burrundán. Sí, porque ellos te van suavizando y te dejan a ti en el fondo. ¿Cómo es que tenga el efecto? Sí, con un papelito y ya con ese papelito. Hay una comunicadora que ayer vi que aparece siendo víctima en un cajero y un individuo con una gorra visible. Con un polvito, le dijo, saca una carga de dinero y la sacó. Sí, parece. Miren. Dile que se inventó otro puesto. Felicidades San Francisco, pueblo heroico, decisivo en muchas luchas para lograr reivindicaciones. Que mientras nosotros tratamos de superar el estigma de ser una ciudad de huelgas, gomas y demás, le hemos demostrado que de aquí, de San Francisco, se han cultivado hombres y mujeres valerosos. Y sobre todo que han creído en su suelo natal y que otros, por cosas de la vida, se han marchado, pero igualmente dejan su legado porque lo han hecho por mejorías y oportunidades en otros lares. Que luego vemos cómo se establecen sus familias. Duro sería que el franco-macorizano se fuera y no volviera. Pero todo el franco-macorizano se va adelgando la idea de regresar con mejores condiciones. Y lo demuestra. Hoy día nosotros como franco-macorizanos, sí, tenemos mucho por el que luchar. Pero hay aspectos que debe de involucrarse la sociedad misma que ayude al pensamiento de desarrollo conforme a las posibilidades que cada quien tenga. Si voy a construir una casita en un barrio, aquí en el Capacito, que sea una casa vigilada con un entorno para que se adapte a lo que el planeamiento urbano aspira. Ve, sin robarnos las aceras, dejando las aceras que es parte de la ciudad. El solar es detrás de las aceras. Y son cosas que se las puedo decir en un momento determinado para que ayudemos a desarrollarnos mucho más. Entonces, gracias. Para concluir, aprovechar este momento de San Francisco de Macoriz, 246 aniversario. Autoridades, para que esos detalles que faltan, que están en curso, sean definitivamente realizados y presentados al uso de la ciudad de San Francisco, Ciudad del Jaya, Tierra del Cacao y Tierra del Gigante. Adelante, Iría. Bueno, yo creo que la empresa privada le ha ganado la batalla a los gobiernos municipales y nacionales en toda la historia de San Francisco de Macoriz, porque si nosotros hacemos un análisis crítico de lo que es San Francisco de Macoriz ahora mismo y le quitamos a varias instituciones que son de carácter privado, por ejemplo, le quitamos la Universidad Nordestana a San Francisco, le quitamos el siglo XXI, le quitamos a Telenor, al Porvenir, al Yoma y a RISEC, no queda absolutamente o prácticamente nada. Un análisis crítico para que... Y el mejor ejemplo de eso es que hoy esta plataforma televisiva está transmitiendo, porque no tenía más opciones, desde un callejón con pintura, porque no tenemos otra cosa que mostrar a nivel estatal. Tanto así que independientemente de la belleza... Sí, sí. Qué duro. Están así que la belleza que ustedes destacan, creo que no tiene tres meses terminado y ya vemos que se está quitando la pintura, aquí ustedes la pueden ver. O sea, es algo que a mí realmente me duele, porque nosotros tenemos otras cosas o deberíamos estar promoviendo otras cosas. Mientras ayer se hablaba en un congreso de ciencia acá en San Francisco, precisamente en la Nordestana, siglo XXI en la Nordestana, una combinación maravillosa, nosotros no tenemos otra cosa como... Estoy hablando a nivel de Estado, ¿verdad? Porque eso es una empresa privada. Y por eso digo que la parte privada le ha ganado la batalla. Nos hace falta hombres de ciencia acá. Nos hace falta hombres de ciencia. Nosotros no tenemos a quien citar aquí, salvo Roberto Santos y uno que otra personalidad importante de nuestro pueblo. Y nos hace falta gente en el deporte. No tenemos atletas acá de alta jerarquía en San Francisco, de Macorís. Por eso digo que nos falta mucho, pero tenemos que planificarnos hacia el futuro. ¿Qué es lo que nosotros realmente como pueblo queremos? Porque honestamente yo no voy a venir acá a celebrar un callejón con pintura. Nos falta mucho y tenemos que planificar ese futuro, porque si no vamos a seguir empantanados. Saludada a Jacqueline, tenemos a Jacqueline Estevez, tenemos a La Mala, tenemos a Joaquín Sánchez, tenemos a Willy, a los Hierro. En algunos aspectos podría secundar a Yerlán, en el sentido de que no tenemos tantas cosas que exhibir en San Francisco de Macorís. A Jamelo. Sí podemos destacar que San Francisco de Macorís es una de las economías más robustas del país. Hablar del tema agrícola, hablar del café, del cacao, del arroz y del aporte que hacemos al Producto Interno Bruto, nos posiciona en un punto importante dentro de las demás ciudades. Totalmente de acuerdo. Ciertamente hay una inversión que se ha debido hacer en fortalecer o en reproducción o como éxito del resultado que se supone que es la provincia en ámbitos económicos. Deberíamos nosotros estar recibiendo mucho más desde el Estado en ese sentido. Otra de las cosas que podríamos destacar es que si miramos a San Francisco de Macorís, 20 años atrás, 10 años atrás, no es ni seña de lo que es hoy la ciudad como tal y muchas de sus comunidades. Ciertamente como un país en subdesarrollo, un país pobre con muchísimo por hacer y con autoridades que miran a los lados o que piensan más en sus beneficios personales, no hacen el trabajo que deben de hacer. Pero aún así con todas estas debilidades y lamentablemente poca responsabilidad o desinterés o pensando en sus intereses particulares, hemos logrado mucho. Somos un país, somos una ciudad de gente que trabaja, de gente que quiere salir adelante y que en la medida en que quieren lograr eso, pues la ciudad como tal se beneficia. Ni decir lo que hemos estado nosotros teniendo a nivel de comercio, a nivel de inversión en San Francisco de Macorís, a nivel del tema inmobiliario, los de los servicios. Todo lo que es San Francisco de Macorís hoy, es hoy, es gracias básicamente a sus ciudadanos. Ha habido un descuido importante de las autoridades. Hemos visto, para ir recogiendo, que sí en estos últimos periodos, en estos últimos años, se han iniciado proyectos de importante envergadura, envergadura aquí en San Francisco, como es un hospital regional, la circunvalación y unas que otras cosas que necesitamos, pero hace falta muchísimo más. Gracias, Carolina. Fulvio. Gracias, doctor. Bien, 246 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. Parecen muchos años, pero para una ciudad es sumamente poco. Es una ciudad muy joven. Recordemos que en 1778 el país no llegaba a 180 mil personas, a 140 mil personas a nivel nacional. Y vienen desde La Vega y Cotuí una familia y se asienten en San Francisco de Macorís, pasan las devastaciones de Osorio y vienen más personas aquí, y vienen muchos ganados que no se pudo controlar y muchos cazadores se situaron aquí para salir a cazar a la cordillera setentrional. Y luego después, Manuel María Castillo, el general de la gesta restauradora, se asienta en San Francisco de Macorís y es el jefe de San Francisco de Macorís en esos momentos. Y apenas la población de San Francisco de Macorís en aquella ocasión alcanzaba los 4 mil habitantes. Ahorita, 1846, 1865, apenas 4 mil habitantes alcanzaba la ciudad de San Francisco de Macorís. Creo que se ha avanzado bastante en materia de desarrollo de ciudad. Si tomamos en cuenta que la mayoría de las ciudades del mundo desarrollado tienen miles y miles de años. Y una parte de este desarrollo se debe también al pujante de sus habitantes, a la pujanza, al interés y especialmente a las mujeres. Estoy frente a la pintura de Jacqueline Esteves, de Adalgisa Pantaleón, de Omari Lamala, Hilda, Ilma Contrera, en fin. Es una serie de personalidades y lo que hoy nosotros tenemos, también tenemos personas de suma importancia a nivel de la geopolítica nacional. San Francisco de Macorís les espera mucho desarrollo. Así es. Mucho desarrollo. Gracias, Fulvio. Bueno, qué decir. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Vamos a reflexionar brevemente, ¿qué tenemos nosotros en esta ciudad después de 246 años? ¿Y qué hay en otras ciudades que tienen 500 años de fundada? La Vega, Cotuí, ¿cuál más? Moca, Asua. O sea, cuando usted analiza y dice, caramba, 246 años, como tú decías, Fulvio, no son nada, tomando en consideración un onomástico histórico para la fundación de una ciudad. O sea, ¿y qué tiene San Francisco? Hoy por hoy somos la tercera capital de la República, producimos la mayor cantidad de arroz. El arroz que alimenta a la nación lo cosechamos nosotros. La provincia de Duarte, no San Francisco. Bueno, pero es la ciudad cabecera. Pero estamos celebrando el municipio. No, no, pero espérate. La que produce el arroz es la provincia de Duarte, no San Francisco. La Guana nos lleva a la milla a nosotros como municipio a nivel de arroz. No, no, la provincia de Duarte fue esta. Se desprendió de San Francisco de Macorilas, Guarana y demás. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros hemos avanzado y eso es lo que hay que reflexionar. Sin ser nihilista como eres tú, hay que reflexionar esas cosas. Y ponerlo en una balanza y ver qué tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proyectar eso, proyectar eso y ver la copa no medio vacía, sino medio llena y seguir hacia el futuro. Muchas gracias. Mira. Nosotros vamos a la pausa brevemente. Cuando regresemos tendremos a Martín Pantaleón, miembro coordinador de la comisión de celebración del 246 aniversario de San Francisco. Volvemos en breve. Gracias a la empresa privada. Gracias a las empresas privadas. Gracias a las empresas privadas.